La Navidad La Navidad Acá me están los cojones Y es el año que viene que compré Que compré los burrones Bebes y bebes y vuelves a beber Bebes y bebes con cara de pez Te bebes todo el whisky, te bebes todo el ron Tú te lo bebes todo, pedazo de cabrón Bebes y bebes y vuelves a beber Bebes y bebes con cara de pez Te bebes todo el whisky, te bebes todo el ron Tú te lo bebes todo, pedazo de cabrón Bebes y bebes y vuelves a beber Bebes y bebes con cara de pez Te bebes todo el whisky, te bebes todo el ron Tú te lo bebes todo, pedazo de cabrón El año que viene te pongo a razón ¡Suscríbete! Gracias.